¿Qué es la prevención de consumos problemáticos? ¿Qué es la prevención de consumos? La instauración del día de la prevención del consumo problemático es para verla desde una óptica de salud. Nosotros pensamos que esta problemática es una problemática multidimensional en donde varios factores influyen y para corrernos un poco de todo lo que tiene que ver con seguridad y con lo que implica el narcotráfico. Nosotros trabajamos específicamente en lo que tiene que ver con la salud. Mi nombre es Ismael Ana, estamos aquí en la Plaza Independencia realizando una actividad con cinco actores que desempeñan la tarea de decir frases preventivas y un tanto literarias también, del tipo poéticas, a la gente que pasa. Se llaman los susurradores y a través de un tubo de cartón le susurran al oído frases preventivas a la gente que pasa. El objetivo de esta acción es que la gente salga de su cotidianeidad y se ponga a pensar en el consumo problemático y en la prevención. La prevención que es una tarea esta, la prevención, que nos compete a todos y que no hace falta ser un experto para hacerlo, simplemente tener la voluntad y las ganas de informarse y de cuestionar los propios excesos y no solamente de las sustancias ilegales sino de todos esos hábitos que nos pueden generar problemas. Tu vínculo con la familia o con los amigos. Acordate que la prevención es un asunto de todos, no solo de los especialistas. Y los nuevos consumos, por ejemplo, el consumo de internet. A veces, sin darnos cuenta, estamos muchísimo tiempo mirando una pantalla y eso trae problemas a la vista. Empezamos a perder lo que tienen de bueno las relaciones sociales cara a cara, que tampoco es... no tenemos ánimo de estigmatizar ningún tipo de consumo. Está bien traer el celular, nos facilita la vida, pero también nos puede generar problemas. Y así un montón de cosas como el juego, la ludopatía y las compras. Hay un montón de consumos como personas. Entonces hay que ponerse a cuestionarse uno mismo si esos consumos y esos hábitos nos están generando problemas. Los objetivos de esta campaña apuntan al cuestionamiento, a interpelar a la población para que puedan empezar a hacerse algunas preguntas en relación a este exceso en el consumo que se tiene hoy actualmente en esta sociedad, donde el consumismo es imperante y en donde todo el tiempo nos lleva a consumir diferente tipo de objetos o de sustancias. Todos podemos prevenir el consumo problemático. Gracias. 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 Gracias.